... Buenas tardes vecinos de Independencia, soy la directora del Centro Médico Municipal Las Violetas, la doctora Ticona. Nuestro Centro Médico ofrece como servicios de lunes a sábado, horario completo de 8 a 8, lo que es Medicina General, Obstetricia, Odontología. Los días martes, jueves y sábado por las tardes está el servicio de Psicología. Los lunes y martes de 1 a 2 y media está el servicio de Pediatría. También tenemos Medicina Física y Rehabilitación todos los días de la semana, como les dije, hasta el día sábado. Nosotros estamos ubicados en la avenida Los Ficus, cuadra 3, al frente del Mercado Central de Independencia. La recomendación para este año que inicia es los cuidados con respecto a la piel. Problemas dermatológicos se ven mucho, por favor utilicen lo que es el bloqueador solar, los gorritos cuando salgan, cuidado también con los bebés. También en lo que es alimentación, por favor. Ahora en marzo que empiezan nuevamente las clases es importante recordarles a las madres quienes preparan lo que son las loncheras saludables. Pueden acercarse a los diferentes establecimientos de salud, se les darán indicaciones sobre qué es una lonchera saludable. Nuestros niños lamentablemente a veces están gorditos, pero están anémicos, malnutridos. Y eso es lo que hay que evitar para que sea un niño que vaya desarrollándose con todo lo mejor que puedan darle. Con respecto a lo que se está debatiendo sobre el impuesto a la comida chatarra, como les digo, en lo que es salud, la comida chatarra tiene un bajo costo. Es rica, entonces sale fácilmente. Pero el tema es la salud. Hay problemas de diabetes que se están viendo en casos de diabetes infantiles. Mucho lo que es también el aumento de lo que es el colesterol elevado, problemas con triglicéridos, problemas de obesidad. Que no es tanto la parte estética, sino porque acarrea problemas a lo que son diferentes órganos importantes a nuestro cuerpo. Problemas al corazón, problemas de lo que es la parte renal, en fin. Para mayor información sobre nuestro Centro Médico Municipal Las Violetas, pueden llamar al 534-5510. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.